Tras la reunión de la Junta Directiva del Metro de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez, gobernador de Antioquia, dijo que uno de los puntos más importantes que se analizaron fue el de la recuperación de un tramo del ferrocarril de Antioquia, para lo cual se tomó la decisión de crear una junta para iniciar todo el proceso de diseño y construcción entre Amagá o Caldas hasta Barbosa. Está la voluntad de la ministra de Comercio que va a llevar esta tarea al Gobierno Nacional, de lo cual también el doctor Simón Gaviria, director de Planación Nacional, me dijo que estaba de acuerdo. Acordamos crear esa junta y que la dirección técnica de la junta esté en manos del Metro de Medellín para poder mantener una coordinación con el proyecto. Pérez Gutiérrez manifestó que es una gran noticia, pues es iniciar el proceso de recuperación del ferrocarril y este primer tramo sería el punto de partida para seguir esta labor y unirnos de nuevo con los ferrocarriles que se están recuperando desde La Dorada hasta Puerto Berrío. El ferrocarril de Antioquia sería multipropósito para que sirva para transportar las basuras de todo el Valle de Aburrá, también serviría para pasajeros y carga.